Eh, eh, eh ¿Qué pasó, pinche hijo de puta? Soy Pablo Escobar Sensual Gaviria de todos los Santos González Citroën Dos mil años más tarde Martínez en mí Y vengo a deciros que tengo a Scardy secuestrado y su pinche culo será violado por todos mis hombres Si no le seguí en Instagram ¡En su culo! Así que ya sabéis, cabrones Polo o plomo, pendejo ¡Hola! ¿Quién eres tú? Eh, bueno, yo soy... ¡Yo me llamo Antoñito! Y estoy malito, malito Eh, pero yo... ¿Quieres ser mi amiguito? Amiguito Pablo, me debe seis mil balas de plomo Eh, eh... ¡Pague cojones! ¡Adiós! ¿Otro? ¿Qué se ha ido? ¡Oh, hola! ¿Queréis que os cuente algo de mis historias y respuestas que nadie conoce? Pues entonces seguid a Scardy en Instagram Sí, en Instagram, ¿por qué? Me he robado la contraseña de vez en cuando Subiré un vídeo Así que venga ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Que no, que es broma, que no me han secuestrado Hay que ver, ¿eh? En serio, Escardino, tan secuestrado, y Dios mío, yo me lo había creído Yo estaba ya llamando a la policía, yo ya estaba ¡Ay, madre mía, qué susto nos has dado! Pues eso, gente, espero que os haya gustado este mini videíto ahí gracioso De los que a ti te gustan Y tienes mi Instagram aquí en la descripción para seguirme Y para estar al tanto de las fotos que voy subiendo Y de mi día a día haciendo ahí historias y todas esas cositas guapas Así que darle a like si te ha gustado Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, papahuman! ¡Gracias!